Alegut, Pauete de las Fuentes y Andilla, muchísimas gracias por venir invitados a este Iberfesta 2023. Tras el acto previo de anoche, con la degustación de productos íberos, arrancamos de forma oficial una nueva edición de la Iberfesta Golota, un evento que nació en el 2013, hace ya 10 años. Debido a la pandemia, no podemos hablar del mismo número de ediciones, a pesar de que sí que las sentimos de manera virtual. En ediciones anteriores, es remarcable que tantos años de conjunto de actos, actividades, han consolidado de una cita que es toda una referencia en la remarca y en la provincia. Por la Iberfesta, nuestro proyecto quiere mostrar que es un municipio orgulloso de sus raíces y que desea mantener viva su cultura y sus tradiciones, y darlas a conocer a todas las personas que nos visitan. Así pues, espero que disfrutéis de este fin de semana tan especial que nos acompañéis en este viaje al pasado, y que descubréis junto con nuestros familiares y amigos la rica historia del pueblo de Europa. Bienvenidos, disfrutad de la Iberfesta, y ahora os dejaré con la directora del Museo de Prehistoria, María Jesús de Pedro, la cual es prácticamente ya vecina de Olocao, porque sin ella y sin su institución no sería posible este momento. La casa es la feina del pueblo, yo estoy esperando que me pase la descripción, que me adopte, que me empadrone, que me empadrone, en fin, para poder gaudir de esta vila de Olocao, en la que nos trovamos como en casa. Desde el Museo de Prehistoria porten años col·laborando en este esdevenimiento tan importante que es la Iberfesta. De fet, abans de que la Iberfesta era ser cuidada de la Iberfesta, 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 de la Iberfesta. La Iberfesta, de la Iberfesta, de la Iberfesta, de la Iberfesta. Bé, més bé hauria de dir que vivia, perquè ja fa molt de temps que sóc morta. Sí, sí, fa més de 2.000 anys, quasi 2.000 anys, quasi 2.200. Avui anem a presenciar un dels dies més feliços que em va tocar viure ara ja fa molt de temps. La boda del meu benvolgut amic, la Uiva, era un guerrer que vivia a una atalalla molt prou de la gran ciutat d'Eberfesta. Vosaltres, al present, la conegueu com a algú d'alt de l'Iberfesta. Vosaltres, en tractaban más a suficiencia de la Iberfesta, de la Iberfesta. Vosaltres, liquidaba de l'Eberfesta a la Iberfesta. Iberfesta a la Iberfesta a la Iberfesta a la Iberfesta a lai a la Iberfesta a la Iberfesta a un lloc. Va a poyer, va a m'agraverle羅s. Va a ser el lloc de cada i va a ser el lloc. Va a ser el lloc. ¡Qué fama es que hay, que a las personas que vivieron bien! ¡Qué fama es que hay! ¡Qué fama es que hay, que a las personas que vivieron bien! ¡Qué fama es que hay, que a las personas que vivieron bien! ¡Qué fama es que vivieron bien! ¡Qué fama es que hay, que a las personas que vivieron bien! ¡Qué fama es que hay, que a las personas que vivieron bien! ¡Qué fama es que hay, que a las personas que vivieron bien! ¡Qué fama es que hay, que a las personas que vivieron bien! ¡Qué fama es 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 que vivieron bien! Gracias. Yogur de coco, yogur de coco. Yogur de coco, yogur de coco. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Y esta ceremonia no tiene por qué llevarse a cabo sin mi permiso. No, no es posible. Aquí, en la Iberia, manda a los Iberos. Aquí, la paz romana es una cosa, y lo que diga Roma es otra. ¡Centurión, avance! ¡Vale, quema! ¡Quema! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos a cama! ¡Aguí, no! ¡Aguí, no! ¡Aguí, no! La paz romana es transforma en un mal sueño. Tenía el corazón muy listo de sentimientos. Sabían que los románticos podían traer en cualquier momento, pero nos lo pillaban por sorpresa y de celebración. Nadie estaba preparada para una acción tan covarda. Bien, pero será mejor que dejemos la historia así Si voleu saber qué pasa después Vigau esta noche Y os contaré qué va a suceder Después del segredo de Nauviva ¿Vemos cómo estamos? Nauviva 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 Música Música Tras de tirüene Quiere tener un detalle con el bar 나타� Uolocau Con lo cual aquí está En este caso Su Vale Pues nada Tejé un micro Bueno, agradecer a todos, sobre todo al alentamiento local y a todo el pueblo, que nos acogéis con muchas ganas en detalle estaremos mandando aún y daremos el detallito ahí Pero no me matéis, por favor Igual algunos sí que lo están deseando Muchas gracias a todos ¡Suscríbete al canal! ¡Sos una heretana que ha vivido hace casi 2.200 años! ¡Soscríbete al canal! ¡Soscríbete al canal! de su muerte en manos de los romanos, de su anel de la venganza de su familia, de su cremación y su comiado. Un día después, su familia llamó unos hermanos oferentes para celebrar un silicernio. ¿Qué? ¿Qué es un silicernio? Pues dejemos que ellos mismos nos lo cuenten. Aquell día yo creo que estábamos por así. Nosotros y nuestra familia es para ser a personas ancestrales, de personas estábiles, de personas que nos comuniquen ante el Dios. Y por eso dirigimos las grandes artes de nuestra comunidad. Y la familia... Karen, no cabe remarcar a los delitos de la canción. Eso estábamos. Y tampoco es momento de gozo. El romance es gozo y él le prende una decisión sobre qué se manda. Yo he tenido que decir, para realizar el juego y su verdadera. Y eso no es disposa. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!